Hola chicos, aquí estoy un jueves más para contaros cómo llevo mi proceso de retinización Sabéis que hace dos jueves iniciamos un proceso juntos que lo llamamos Yo me retinizo en casa, en el que empezamos un proceso con retinol todas las noches y nuestra idea era seguir avanzando a pesar de iniciar pelado, a pesar de seguir irritación porque ya que teníamos que estar en casita sin salir y no nos importaba tanto que nos viese la gente con descamación en la piel o con pielecillas y tal pues íbamos a aprovechar para hacer una buena renovación de nuestra piel Entonces durante estas dos semanas lo he estado haciendo junto a vosotros A vosotros os han ido surgiendo muchas dudas, las cuales me habéis ido consultando, que yo encantada y feliz de ayudaros Además os animé a utilizar algún retinol que tuvierais en casa y los que no teníais, pues me ibais consultando por algunos que teníais dudas y yo os hacía el asesoramiento con el retinol que consideraba que pudiera ser más adecuado para vuestra piel Además, muchos de ellos nos los habéis pedido a nosotros a Herma4You que sabéis que trabajamos a través de WhatsApp y os lo hemos ido enviando, con lo cual os lo agradezco muchísimo Pues bien, durante estos 15 días mi piel se ha ido secando intensamente porque es el efecto que vemos externamente, como que la piel se seca porque la renovación del estratocorneo, que se vaya despegando ese estratocorneo nos da sensación de sequedad Pero a la larga lo que vamos a mejorar es la hidratación de nuestra piel porque como va a ir el retinol estimulando la producción de nuevas células y a nivel de dermis, porque llega a actuar hasta nivel de dermis el retinol pues luego nuestros fibroblastos, nuestras células de la dermis van a tener más capacidad de generar una matriz extracelular más rica en ácido hialurónico con lo cual nuestra piel va a estar más joven y más hidratada así que no os agobiáis si estáis en la fase y el proceso de sequedad porque durante esta fase os veáis la piel peor es normal que os veáis la piel peor porque a la larga eso va a ser un efecto beneficioso igual también que cuando os la veis irritada ese proceso de inflamación también genera inflamación aguda genera a la larga un beneficio, un estímulo de colágeno y una mejoría en la calidad de la piel así que, aunque este es el jueves de cremas último en el que os hablo del proceso de yo un retinizo en casa porque el próximo jueves ya voy a empezar con los nuevos vídeos que ya os diré, el próximo jueves que es jueves santo ya os diré sobre qué van a ir pero, sí que os animo a que como probablemente todo abril no os toque estar en casita pues que aprovechéis para seguir retinizándoos y que me vayáis comentando todas las dudas que os vayan surgiendo de hecho, en el post de hoy me encantaría que me comentarais en qué fase estáis si estáis en fase de sequedad si ya habéis visto iluminación en la piel si ya estáis viendo tensión si estáis en fase de irritación las fases del retinol pueden ser muy variables de hecho, en mi caso que estoy con este retinol de All Skin que es de al 1% y que no está comercializado el máximo que se vende en la actualidad es 0,5% pero ellos querían que yo le probara pues como va en microesferas y es una liberación retardada y lenta no notas muchos efectos secundarios en cuanto a pelado e irritación lo cual es muy llevadero este proceso de retinización para pieles muy sensibles como la mía que si no, a lo mejor no estaría tolerando el podérmelo aplicar todas las noches y para darle más caña algunas noches me he metido los alfahedros y ácidos los glicólicos, el glicólico y cítrico de All Skin Med me lo he puesto primero y luego me he puesto el retinol y algunas me habéis preguntado pero eso se puede hacer podemos meter tanto ácido en la piel ácido glicólico y luego vitamina A no es muy agresivo pues depende depende de los retinoles, de los glicólicos depende del tipo de piel son productos que requieren una valoración y una indicación médica todos estos de los que yo les hablo los productos en los que estamos especializados en Dermas4U son productos médicos entonces requieren una indicación pero bien indicado y según el tipo de piel por supuesto que se pueden combinar así que nada chicos lo he dicho que os iré contando mis aventuras y desventuras con el retinol por stories y que espero que me comentéis todas vuestras dudas y que sigáis animados en nuestro proceso de retinización porque todavía nos queda tiempo de confinamiento por lo que yo veo un besito muy fuerte chicos nos vemos